Y es una pérdida irreparable para el gobierno. Pero no tenemos más remedio que apostar a que defienda la salud. Chao. El trabajo lo está matando. Rosadilla no sabe trabajar a media máquina. Toda su vida fue así. Y no va a cambiar de carácter. Este es un problema psicológico. No sabe cuidarse. Y ahora tiene que priorizar la defensa de su salud. Creo que tiene una enfermedad inmunológica complicada. Donde uno de los aspectos que más lo perjudica es el estrés. El cansancio. Es la cartera más difícil para cualquier gobierno izquierda. Salvo que se desentienda y mire para arriba y no haga nada. Si quiere hacer algo, es la cartera más difícil para cualquier gobierno izquierdo. No tengo más remedio que apelar a algún cuadro de la guardia vieja. Porque necesito confianza política y capacidad. No sé si lo encuentro. Eso se verá en las próximas horas. Pero no es un lugar para andar improvisando. El presidente necesita tener confianza en esa cartera.